Por la calle va bailando Contoneando sus caderas Es la negra en la mañana Fregonando el chontaduro Con esta negra rumbera Con alma de fregonera En su risado pelo La vida tiene sonrisa Torniqueta en su cabeza Y rumba en todo su cuerpo Va meneando la cintura Como un hueco muy picaresco Con esta negra rumbera Con alma de fregonera En su risado pelo La vida tiene sonrisa Lamento ella lleva Pero contenta Y en su pregón Lamento ella lleva De provincia Del vicioso cuento Lamento ella lleva En su pregón Lamento ella lleva Y con ustedes Andresito El niño precoz Suena bongo Y con ustedes Gracias por ver el video. Lamento ella lleva, llevas en tu salsa el prego pa' la feria de la caña. Lamento ella lleva, que en diciembre decoras con cabalgatas y alegría. Lamento ella lleva, son tus gentes, son tus calles. Lamento ella lleva, en tus noches la alegría de mis días. Lamento ella lleva, en tus noches la alegría de mis días.